Si me vas, yo también me voy Hasta que vuelan las pies Con el cerebro de corazón Conmigo, conmigo te vuelen los pies Con el cerebro de corazón Conmigo, conmigo te vuelen los pies Con el cerebro de corazón Yo te voy a acabar Estoy sufrimiento Que tengo que llorar Cuando me voy Que ni más con él Porque si te mueres Con el cerebro de corazón Con el cerebro de corazón Con el cerebro de corazón Yo te voy a acabar